¿Qué es la idea de la vida 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 de la vida? ¿Qué es la idea de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la idea de la vida 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 de la vida? y cuáles son sus limitaciones y también cuáles han sido los ingenios que han estado ahí funcionando. Enhorabuena a esta facultad, enhorabuena a las comisarias. Tanto la profesora Ana Calles como yo llevamos muchos años dedicados a la evaluación psicológica y muy concretamente con el uso y manejo de los test. Los test son un instrumento esencial en la evaluación psicológica. Forman parte, como ha dicho muy claramente el profesor Carpintero, de la identidad del psicólogo. Pensábamos que los test que nosotras en nuestros comienzos habíamos utilizado eran en este momento algo histórico, almacenado y abandonado de alguna forma. La historia de la psicología española no ha sido gris ni pobre. Ha sido muy rica. Y hay que conocerla, hay que transmitirla y hay que mostrarla. Toda posguerra es dura, pero en España un grupo de psicólogos hicieron posible una psicología digna, científica, la dotaron de un estatus universitario que nosotros debemos conservar y engrandecer. Creemos que conocer la historia, recuperar su legado, sus piezas de arqueología psicológica, es importante, pues pertenecen en su gran mayor parte a la Universidad Complutense y deben formar parte de su patrimonio. Eso ha sido el gran deseo de esta exposición. La historia de la psicología en nuestro país evidentemente es muy brillante, como ya se ha señalado en esta mesa, pero yo querría decir que no solamente la historia, también el presente de la psicología es muy brillante en nuestro país y en particular en la Universidad Complutense y quiero felicitarles a todos ustedes por ello, porque son los artífices de que eso sea así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!